Desde que estoy en esta casa, hace ya meses, he descubierto cosas nuevas. He aprendido a meditar, a conocerlas y a creerlas sobre todo. Puedes quedártelo, está muy viejo. Está aquí. Hemos cogido muchas mariposas para ti. Mira, qué nietecitos más guapos. Anda, venid, venid a mi casa, que tengo sopa calentita y pan recién hecho. Niños, no os asustéis. No tenéis por qué tener miedo. Es una lechuza muy amable. Además, si vais solos de noche, ella os puede alumbrar el camino.